Eh, caballo que también es más pequeño incluso Caballos altos así todavía De hecho, a por caballos altos íbamos a ir ahora Es por lo que íbamos a la nieve en un principio A ver si viene Vi Hola Eh, hola Eh, creo que se está poniendo Una chaqueta y un sombrero similar O lo se está probando Que es que le ha gustado la idea Vale, eh, es que Es que claro, Vi tiene caballos similares a lo que busca el señor Y yo tengo lo que he domado hoy Que es más o menos como a la altura de un corcho Chaves Vale, vale Pues a ver si salgo Claro, porque tengo Tengo Eh, razas interesantes Pero casi todas las que tengo Cuestan de 200 para arriba Eh, voy a ir a hacer una cosa Con el del stable entonces Mientras Me dais el toque Eh, pues nada Como me hace falta un caballo ya Deme Deme el que tenía Pequeñito que corre más Vale De 60, ¿no? Eh, en efecto Vale Vale Ok, me da Este aunque sea un poco más feo no pasa nada No, no me lo des cuenta ni nada A ver, tengo Tengo uno que Que a lo mejor le gusta más Que es oscuro con las patas blancas Pues mire Deme el color crema Ya está Ya no le doy más rodeos Vale El Kentucky pues, ¿no? El Kentucky De todos modos Eh, lo Si quiere lo que podemos hacer Como la semana que viene Estaremos Eh, con muchísimo más catálogo Si ve que en algún momento Está bien de dinero Y por algún caso Él busca un caballo mejor Pues nos avisa Y Y Podemos hablar de ello Es que Los caballos son bastante caros La verdad Sí, lo sé, lo sé Pero me hace falta un caballo Sí, no te preocupes Si te entiendo Si te entiendo Vale Pues un segundito Vale Entonces Este, ¿cierto? No, ya no hace falta No te preocupes Vale Este era 70 ¿No? ¿Cuánto le debo? Aquí tiene Simplemente Perfecto Pues aquí tiene Perfecto Pues Y encima Lo bueno que tiene Es que También le Creo que le da el dinero Para Porque si hubiese comprado El de 100 dólares Creo que no Le hubiese dado Para Para todo lo que quiere ponerle Es que Es que ya le digo Casi todos los caballos Que tenemos Quitando Kentucky Y Tennessee Van de 100 Para arriba Luego están Los Morgan Pero Eso sí que no Se lo recomendaría Si Si quiere Tener un camino Relativamente seguro ¿Dónde se fue? Creo que se fue A la clínica ¿Por qué? A la A la A la A la A la A la No sé No, no Sí, ya Otra vez Otro dólar Sí, no te preocupes Ya se lo he dejado Yo encima de la caja Pero Es una burla Bueno, ya no me quiero imaginar Lo peor Peor escasos Que deje clínica raro Y dije No me jodes Que volviera a tirar su Cállate Cállate Venga, hasta luego Cállate Cállate Tranquila Es que El señor Quería un caballo alto Que no fuese Un Kentucky Pero Claro El resto de caballos Que yo tenía Costaban de 100 para arriba Que ahorre Sí, sí, no Es que acaba de llegar Al condado Ah Claro Y entonces Se lo he explicado Se lo he explicado No puede pedir un caballo Así No, no, no No lo estaba pidiendo No lo estaba pidiendo Eh Sino que me ha dicho Si existía un caballo Más o menos Por el baremo De precio Le he dicho A ver Por ese baremo Tiene Morgan Tiene Kentucky O tiene Tennessee Madre mía Tiene frío Sí ¿Se hace calor? Vamos ya de aquí Que me estoy muriendo De frío Por favor Pero se hace calor Me quiero ir A morir De frío No, en verdad Por el bar Un segundo Que me acabas de acordar Tiene frío ¿Se hace calor? ¿Se hace calor? Vale, pues vamos en marcha, pues. Nos guía este hombre, tú solo sigas. Sí, sí, sí. No te preocupes. Hasta el tienden, Mumu. Si en el proceso de la caminata encontráis algo interesante, pues pegar un grito o algo. ¿Tenéis bebida, comida y fogata? Sí, sí, sí. Vale. Yo vengo preparado para todo siempre. ¿Cuántas munición has comprado? ¿Como... como 40 cacos? Tu caballo pide clemencia, reina. ¿Qué es? A ver, eso es obvio. En verdad, qué bonito el sitio para ir, ¿eh? Ajá. A ver, eso es obvio. ¿Qué ha pasado? ¿Vi? Me he pillado el pie, no ha pasado nada. Vale. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Vvio? ¿Vo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo con la chaqueta puesta. ¿Lo habéis escuchado vosotros también, verdad? Dime, por favor, ¿qué es el tuyo? Sí, 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 sí. Vale. Hombre. ¡Suscríbete al canal! ¿La planada está en este lado o en el otro lado? ¿Qué buscas? Una planada, busco. En efecto, creo que está del otro lado. Un segundo. ¿Qué buscas? Aunque podemos mirar aquí en frente a ver si... Es que la prim... Vi, no sé si te acuerdas una de las primeras veces que vinimos... que que habían caballos a lo lejos por esta zona pero no sé qué raza eran esos caballos a ver yo por lo que tengo entendido hay una esplanada que está detrás de montañas que a veces se asoma para estar un árabe el blanco más exactamente por esta zona pues te digo espera de hecho ser un poco hay una esplanada donde suele pasar que está como más para abajo y otra más para arriba que si lo ves en el mapa parecen como una esquinita cada esplanada a ver si las mira hay una que hay una casa a la venta hay una casa a la venta y abajo hace como un pequeño piquito pues ahí vamos a mirar si entonces si era por ahí porque creo que no solamente aparece el árabe por esa zona yo no te aconsejo ir por ahí más que por ti es por tiniebla que ya de por sí suele tener que luego la enfada de tiniebla me lo como yo casi que literalmente es verdad ¿Quién hay cámaras? Bien, bien, la verdad estoy bastante bien. ¿Sabe menos visitar la NEL? Te tengo que comentar una cosa, desconfío en el teléfono de Willy. ¿Y eso? Es el traidor. ¿Cómo lo sabes? Porque ha estado hablando mal de mi por las espaldas. ¿Cómo? Y eso ya no es normal. No, la verdad es que no. Y no se ha puesto en servicio desde hace tiempo. Curioso que pase eso cuando... ¿Desde cuánto tiempo estamos hablando más o menos? Dos o tres semanas. Justamente cuando desaparecieron los alambiques y demás. Curioso. Y él tiene un caballo blanco como el que no se vio, ¿eh? Eh, le he mirado quién era. Yo le coloco. Ah, ¿quién? El... 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 El que... ¿Habías dicho que desconfías? No, no, no. Creo que la casa está más arriba, ¿no? Eh... 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 Está... Tirando... ahí. Pues ya te digo, el que viste que desconfiaste vive por Valentine. Tampoco me sonaba, pero lo vi con los binoculares. La han tirado por aquí. Sigue el rastro de la nieve. No, aparte es que sé movernos por la nieve. Aparte es que el Fugia le encanta. Bueno, sí que es Puma, que también. Sí, por eso. Menos mal que su Puma es negro. Esperamos a que pase la tormenta. Sería lo suyo, sí. Cateri, Cateri, Cateri. ¿Qué pasó? Nada, que casi he aprendido a dar vueltas. Tenía que hacerlo y lo sabes. No, no, sí, sí, sí lo sé, sí lo sé. No os recomiendo caeros en unos rápidos, eh. Y menos de agua helada. No, 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 no. Huge Surgeinsa. Mira. Estatai quieta. Se quedó sentadito. si no bueno para la no conocemos pero hombre no 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 mira qué músculos tiene bueno me una al club te robo el sombrero que si que si espera espera lobos lobos no no me cae me cae no 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 escuché lobos al frente estar arriba detrás de los árboles de hecho no sé si sea eso no ve muy bien ahora mismo si está ahora huele algo ir hacia ellos vale